Bueno, estamos en tiempo de tertulia, llegamos a la 1 y 17 minutos. Carlos, Juan Antonio, Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por de nuevo estar con nosotros un jueves más. Tenemos muchos temas de los que hablar, pero hoy queríamos comenzar hablando, lógicamente, de uno de los más importantes, creo que el que más en estos momentos, el ERE que se está produciendo, el expediente de regulación de empleo que se está produciendo en la base aérea de Morón de la Frontera. Hoy queríamos comenzar, si os parece, de una manera un tanto especial, escuchando esto que empieza a sonar. Podría ser o no, en fin, ustedes ya lo decidirán, la voz de un sentimiento que ahora mismo tienen muchos ciudadanos. Vamos a escucharlo. Yo sé que muchos días te habrás preguntado a tu inocente sabie callada manera, porque ya nunca viene la tata niñera. ¿Cómo es que es mi papá quien despierta a mi lado? Me levanta y me viste y me lleva a la escuela. ¿Cómo es que me recoge pa' casa de muerta? Me ponen la comida y me arriba a la tarde. Pienso que en su costilla me duermo a la siesta. Hasta que me despierta el olor de mi madre. Yo sé que tú te andas preguntando, ¿por qué nunca tu mamá te dice que tu padre no está porque está trabajando? Pero también tú sabes que te digo que en el fondo de tu corazón tú prefieres que uno de los dos esté siempre contigo y a tu alegría pongo por testigo. Y ahora no quiero explicarte pa' no marearte que no se engañean con la crisis y el paro y la voz y el cañón que es de vivir del cará o me visitaba o en un santionés no preguntes por qué no lo siento ni yo. Y tú calladito de la mano de tu padre estos ratitos de gloria a ti a mí no nos lo quitan a bien y mientras fuera que se entere esa manera que yo la infancia a tu vela no la cambio por dinero que yo la infancia a tu vela no la cambio por dinero y ahora sea obediente y cápate bien los oídos que no quiero que oiga con rabia y dolor lo que me dice tu padre ese miserable maldito cabrón aprieta bien las dos manos y resale el capullo pa' que nuestro sí nunca des parte de nada porque puedo jurarte que como le partes que debes ser a guardar la locura Bueno, puede ser, no puede ser o quizás, o quizás no el sentimiento de un pueblo como este como Morón de la Frontera que puede ver peligrar muchos puestos de trabajo en ese aire que se está realizando en la base aérea de Morón de la Frontera el trabajo que puede faltar a 78 familias de esta población a otras muchas de otras poblaciones Aral el Coronil Utrera en Sevilla también sabemos que de la capital sabemos que hay muchos trabajadores de la base en fin 286 personas casi la mitad de la plantilla pueden ir fuera de pueden dejar de trabajar en fin a tenor de las últimas noticias que os parece todo lo que está pasando en nuestra ciudad y en otras con ese aire Carlos Yo no sé a mí a mí me huele mal me huele mal en el sentido de que me temo una jugarreta por parte de lo digo así de claro de los sindicatos vamos a ver dentro del aire han metido a personas tengo conciencia de prejubiladas algunos que les quedan meses para jubilarse y están en la lista oiga pero usted cómo mete una persona que le queda 5 o 6 meses lo mete en la lista yo creo me da la sensación de que han inflado mucho la lista para que ahora dentro de unos cuantos días cuando empiezan las organizaciones bueno en vez de 280 se quedan en 100 y pico o lo que sea y tal para arreglar un poco para que hemos logrado pero qué pinta una persona que le quedan 6 meses en la lista del ERE piénsalo es que no no es lógico a mí no sé todo esto de los números no me cuadra algo rarillo veo yo por ahí Juan Antonio qué te parece toda esta movida yo me parece mal porque y más en los tiempos que corren la última encuesta no sé la última encuesta de paro arrojó un resultado para Andalucía catastrófico el 40% de los nuevos parados que había en España eran andaluces con lo cual nos situamos ya en una tasa de desempleo del 27% o más del 27% mientras que hay otras comunidades como el País Vasco que están en un 3% en un 2 y pico por ciento eso es aquí está ocurriendo algo ¿no? en Andalucía y bueno yo he dicho que en más de una ocasión que yo no no es el momento quizás de hablar de estos temas pero yo no estoy de acuerdo con la presencia norteamericana aquí y puede parecer una contradicción que yo que no estoy de acuerdo con la base americana puede ser una contradicción o hay personas que puedan entender que es una contradicción que yo esté totalmente en contra del ERE ¿eh? yo verás tú yo no estoy de acuerdo en que se viertan en que haya vertido de Sosa etcétera de la industria de la aceituna de Guadaira sin embargo yo no estoy diciendo que con eso se pierdan todos los puestos de trabajo que está la aceituna yo no estoy de acuerdo en cómo se está explotando la sierra de Espartero la sierra de Morón no estoy de acuerdo pero tampoco estoy y no estoy diciendo con eso que las personas que están ahí trabajándose tengan que ir a la calle sino yo creo que hay otra forma de hacer las cosas y cuando una actividad que lleva muchísimos años creo que la base es del cincuenta y tanto cuando se instala aquí con los acuerdos que hizo Franco con el gobierno de los Estados Unidos desde ahí hasta ahora hay muchas personas que dependen de un sueldo que dependen de eso y a las personas no se las puede dejar así tiradas de la noche a la mañana porque detrás de cada persona detrás de cada trabajador hay una realidad una microeconomía familiar que depende de ese puesto de trabajo y el trabajo no es un derecho o ante todo no es un derecho el trabajo es una necesidad que tenemos las personas para poder salir para adelante entonces ¿qué me parece el ERE? pues me parece mal yo creo que las cosas hay que hacerlas de otra manera y yo no le echaría la culpa tanto a los sindicatos en principio yo no sé si han metido ahí o no han metido ahí personas que les faltan no sé cómo está la cosa yo me he informado esta mañana un poquito y si tenemos tiempo podemos hablar un poco de cómo ha pasado todo o cómo están sucediendo las cosas yo lo que sí digo es que lo que sí tienen que tener los trabajadores muy presentes que si aquí empezamos a fomentar la desunión entre unos y otros es decir si se dan listas de trabajadores que se van a quedar en la calle y trabajadores que se van a quedar dentro y los trabajadores que van a seguir dentro no van a apoyar a los que están en esa lista que se van a quedar fuera mal empezamos malamente empezamos Salvador yo en primer lugar veo una cosa rara aquí si se va a despedir gente ¿cómo se concibe que desde enero de este año al 30 de agosto se hayan hecho 1300 horas extras yo eso no lo entiendo o sea yo voy a despedir hombres porque me sobran pero al mismo tiempo estos hombres que me están sobrando me han hecho 1300 horas extras de trabajo yo eso no lo entiendo en fin esto van a ser 280 oferentes más al paro nuestro que ya no son parados van a ser oferentes yo no entiendo cómo no se puede defender esto ni el gobierno de arriba ni el de abajo ni el del medio puede defender a estas personas porque al fin y al cabo a nuestro pueblo nos va a tocar 70 y tantas personas pero yo creo que todo va a influir en la economía nuestra por supuesto estas personas pues van a dejar de cobrar un suerdo aunque esté un tiempo ahora en un paro cobrando un desempeño tal y cual pero yo me veo una persona con 40, 50, 60 años que la verdad es que yo creo que se le viene el mundo encima y yo creo que hay que darle una solución más rápida no solo a él sino a las familias y todo lo que hay alrededor donde tú la tienes el tejido el zapato el comestible el esto todo va a influir aquí porque todas estas personas influyen en la economía nuestra del pueblo mediana entonces es una hecatombe bastante fuerte y yo creo que deben de apostar muy fuerte tanto desde la junta como de nuestro ayuntamiento o bien de todo el ayuntamiento del contorno para que esto no se lleve a cabo de esta forma tan traumática nosotros hemos hablado esta mañana un momento Carlos hemos hablado esta mañana con José Pérez que es el el portavoz del comité de empresa de la base y nos decía lo siguiente sobre la manifestación que va a tener lugar esta tarde si bueno es una un poco bueno pues que el pueblo de Morón que es la localidad más afectada de todas en cuanto a número de personas de compañeros y compañeras que están en el expediente pues un poco hacer compartir nuestra preocupación con con los ciudadanos y ciudadanas de Morón de la frontera no es nada más que eso simplemente el compartir el que estén con nosotros en esa preocupación porque hay muchísimas personas que por una vía o por otra están afectados bueno son algunas de las cosas que nos ha dicho el portavoz del comité de empresa ¿querías comentar algo no Carlos? Dislumbrar el por qué porque como dice Salvador si se han hecho más horas extras si según han comentado este año ha habido también más vuelos que otros años ¿por qué viene esa reducción? ¿a qué se debe? ¿por qué puede venir? A meter americanos ahora quitar español y meter americanos ahí va yo los americanos el personal del ejército americano a los 20 años normalmente se jubilan ¿sabes? con el 50% creo de su paga pero tienen derecho a una plaza de civil dentro de las fuerzas aéreas con la crisis que está pasando también en Estados Unidos ahora toda la gente también que vuelve de Irak de Afganistán que están volviendo muchos ya se jubilarán y tal igual ellos demandan lo que tienen pactado igual no tienen suficientes plazas digo yo no es una hipótesis pero es que no se me ocurre otra sí sí puede ser una respuesta a eso que decía antes Salvador de las mil y pico de horas extras y claro que se van a seguir echando pero no por los trabajadores españoles creo que son más creo que hay yo he estado viendo algunas noticias y creo que son más de mil y pico son dos mil y pico de horas extras dos mil y pico de horas extras hombre es un poco tú tenías algunos datos ¿no Juan Antonio? lo que pasa es que me los he traído así a grosso bueno datos un poco el itinerario de lo que ha pasado esta empresa por lo visto se hace la empresa esta VBR no vamos a pronunciarlo en inglés porque a ver lo que sale se hace cargo de las instalaciones del mantenimiento civil todos los aspectos civiles de la base el 1 de agosto el 1 de agosto y ya el 7 informa sobre un posible R y parece ser que empieza a hablar de 60 trabajadores pero claro de 60 a 286 creo yo creo que va a un abismo bueno ellos dicen que la plantilla no está ajustada a las nuevas necesidades que hay porque se va a producir una reducción del tráfico aéreo y parece ser que también hay datos de que no de que no se ha producido una reducción del tráfico aéreo es más parece ser que ha aumentado el tráfico aéreo y bueno y para mitigar un poco los efectos de los despidos proponen una especie de plan social ¿no? que supongo que será prejubilaciones y será incentivos a las personas que se queden fuera no sé y bueno también parece ser que un alto cargo de la Fuerza Armada de los Estados Unidos parece que va o que la han enviado para que medien el asunto ¿no? no sé VR tiene una web una página web que parece que está ofertando puestos de trabajo parece que está ofertando puestos de trabajo pero para norteamericanos para norteamericanos entonces bueno esto es un poco lo que está pasando ¿no? de todas formas son datos que se recogen de la prensa y yo bueno a la prensa le doy la credibilidad que le doy ¿no? y bueno y se están poniendo reuniones de todo tipo ¿no? el Viera también del Partido Socialista parece que no sé si ya ha convocado o se ha producido ya o había convocado una reunión con todos los alcaldes de Sevilla de Utrera de Morón de Aral del Viso Mairena el Coronil y bueno intentar hacer un frente común y ver lo que está pasando ¿no? Salvador el frente común yo creo que con la fuerza americana vamos a poder luchar poco pero en fin esperemos que los andaluces aquí en este caso nos movamos con fuerza y podamos conseguir algo por lo menos que el despido sea lo menos traumático posible para todos ellos que la fuerza americana ¡Gracias!